Juegos de disparos, hay muchos, hay los que son muy divertidos, los que son para pasar el rato, otros que simplemente no funcionan, están los multijugador, los de solamente la campaña, claro, tú eliges obviamente cuál vas a jugar, pero sin duda alguna, los favoritos actuales son los que son cooperativos en línea, como Fortnite, Call of Duty y otros más, sin embargo hace varios años salió un juego al estilo multijugador, el cual tenía muchas cosas adelantadas a su tiempo e incluso algunas cosillas que no eran tan normales en un shooter por aquellos entonces, y estoy hablando nada más y nada menos que The Brink, es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Splashtane y publicado por Bethesda, lanzado el 10 de mayo de 2011 para la Playstation 3, la Xbox 360 y la PC, en Brink hay dos facciones, Resistencia y Seguridad, ambas luchan en las afueras de una ciudad utópica conocida como el Ark, si tú eliges luchar como miembro de la Resistencia, tu misión será escapar del Ark, o si decides como la poderosa seguridad, tu misión será salvar y reformar el Ark, para recuperar su antigua gloria, y puedes experimentar ambas campañas en solitario, en modo cooperativo y competitivo, tú eliges como la quieres jugar, algo que está muy bien, ahora, de qué va la historia de Ark, el agua aumentó a tal punto que inundó todo el mundo, solo la ciudad llamada Ark sobrevivió a este desastre, construida como una nueva esperanza de la humanidad, la ciudad, o como se le llama en el juego simplemente Ark, lamentablemente ha estado decayendo en pandemias y enfermedades, debido a esto surgen dos facciones, la seguridad y la resistencia. Hace 40 años comenzamos a construir el Ark, por aquel entonces era un experimento, un sueño, una ciudad autosuficiente del futuro, pero los mares crecieron, tuvimos que trasladarnos y el Ark flotante, se convirtió en refugio para decenas de miles, para mantener el orden, el Ark se dividió, y ahora no queda tiempo, el Ark se deteriora, hace 20 años que no vemos barcos ni aviones, los nuevos visitantes viven en chabolas, enfermedad, sed, ha surgido una resistencia, que ansía el poder y buscar vida fuera del Ark, la seguridad del Ark, afirma que necesitamos orden para sobrevivir, así pues salvarás el Ark, o escaparás de ella. Sus órdenes son claras, resuelva esa discusión de forma pacífica, y ponga fin a los disturbios, sin recurrir a violencia innecesaria. La fuerza legal es la última opción, no a la primera, si se produce cualquier vaca civil, el resultado será su destitución inmediata. No somos bárbaros, propitán Mocohena. Usted más que nadie debería recortarlo. Para abreviar, gracias al secuestro de hoy, los fundadores han autorizado por fin al uso de la fuerza letal. Pero tenedlo, Capitán Engubierta. Hombres, la supervivencia del Ark requiere orden. Debemos salvar el Ark. ¡Hermano, hoy es un gran día! Hoy damos un nuevo paso. El hermano Tseng ha dado la orden. Debemos de la resurrección identétrica. Amén. El hermano Chen se ha visto empujado a ello. Empujado por la intransigencia de los juzgadores y la brutalidad de Bokoena. Hermanos, si seguimos aquí, moriremos. Debemos escapar del Ark y salvar a los muestros. ¿Estáis listos, hermanos? Hace una hora desallanaba con mis hijos. De repente recibí una llamada. Me dieron una pistola y... ¿Para ti el movimiento consistía solo en hacer pintadas? No, pero ha sido repentino. ¿Pensabas que este día no llegaría? Chen ha intentado evitarlo por todos los medios, pero ya no quedan opciones. En cualquier momento aparecerán los matones de Bokoena y no van a andarse con remigos. ¿Sabéis usar estas armas, hermanos? ¡Estoy listo! ¡Vamos a ello! ¡Belente, hermanos! ¡Tenemos la info! ¡Volved a casa! Ah, la torre de seguridad. Con la info entramos y salimos, ¿no? Por fin les daremos donde duele. No más controles ni chequeos aleatorios. No sabrán lo que les atacó. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mi hermano... Se ha unido a seguridad. ¿Y si se me pone aquí? Pero jamás debería haberse unido a esa banda de fascistas. Él no es un fascista. Todos los de ahí eligieron un camino. Si vacilas aunque sea un segundo, morirás. ¡Buen trabajo, hermanos! Nechayev está de camino a un refugio. ¡Ya tenéis suspiro! Así que Chen está usando el viejo ordenador de control aéreo para trazar una ruta. ¿A dónde? ¿De veras crees que todo el mundo murió en el diluvio? Ahí fuera aún existe un mundo. Entonces, ¿por qué nunca vuelve nadie? Por eso mismo. Si hay un mundo ahí fuera, ¿por qué no han pedido ayuda a los fundadores? Esta enfermedad amenaza también a sus hijos. A ellos no les afecta. Viven con todos los lujos gracias a nosotros, sus esclavos. Nos necesita, pero débiles. Nos cortan el agua, dejan que enfermemos y envían a sus motores. ¡Viene el motorreín! Es seguridad. ¡Buen hermanos! Los datos se han borrado y no los pueden usar. Nuestros planes están a salto. Pongámoslos en práctica. Tendríamos que haber destruido algo más que un helicóptero. ¿Acaso os tragáis la propaganda de Mokoena? ¡No somos terroristas! Nuestra gente se muere mientras los fundadores viven en complejos turísticos de lujo. Y no es que haya mucho turismo. Eso digo yo. ¿Por qué no construyen casas? Un 5% de la población amasa el 90% de la riqueza. Vivimos y trabajamos como esclavos. ¿Vamos a atravesarlo? ¡Velocidad de colisión! ¡Agarraos! Ya tenemos el navicomputador. Al fin podemos pedir ayuda al exterior. ¡Buen trabajo, hermanos! ¿Eh? ¿Existe una vacuna? Claro. ¿Te crees que Chen no tiene un plan B por si no lográsemos salir de aquí? Si hay una vacuna, no habría que repartirla. ¡Sí! Nosotros lo haremos. ¿No creerás que los fundadores la repartirían equitativamente, no? ¡Mira lo que hacen con el agua! Trabajamos como esclavos para que ellos puedan... ¡Vale! ¡Ese es lo que hay que hacer! ¡Bien! ¡Prepárate! Los de seguridad están al caer. ¡Defended la vacuna y nuestro hogar! ¡Excelente, hermanos! La vacuna está a salvo. Y los de seguridad no volverán a rompernos nada. Hemos dado un paso hacia la libertad. ¿Crees que le han atrapado? No podíamos esperarle. Ese avión podrá volar, ¿no? Mantenimiento ha hecho su trabajo. ¡Nos toca! Si seguridad ataca. ¿Y crees que puedes montarte en ese avión? ¿Lo harás? ¿Lo harás tú? ¿Y tu familia? ¿Mis hijos? Padre a encargarse de su futuro. Y eso es lo que haré. Oye, si alguno de los dos no logra llegar al avión... Pues que ha sido un honor. Manos a la hora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Victoria! El hermano Nechayé volverá pronto con ayuda del mundo exterior. ¡Y todos seremos libres! ¡Vosotros lo habéis conseguido, hermanos! Los fundadores tendrán que ceder ahora. ¿Y si no? ¿Y si Mukohena no deja que desarmen la seguridad? Los fundadores crearon el Ark, pero nosotros la mantenemos a flote. Los cobijaron, pero para explotarnos. Les hemos servido demasiado tiempo. Si no, nos dejan ponernos en contacto con el mundo exterior... No hay otra solución posible. Ellos son quienes nos retienen. Los liquidamos y adiós problema. Ya. Es verdad que se lo ha buscado. Al fin somos libres. ¡Habéis liberado el Ark! Ya no hay vuelta atrás. A partir de ahora, las cosas ya nunca serán iguales. Hermanos, ya sabéis qué hay que hacer. Somos la espada que blande Chen, pero su mano ha de permanecer limpia para que pueda liderar al pueblo. Él nos ha mostrado el camino. Debemos terminar lo que empezamos. O los fundadores renuncian al Ark, o nos reuniremos con todos los que perdimos. ¡Se hará justicia! Ya sea en este mundo o en el otro. Hermanos, ¿qué? ¿Qué habéis hecho? ¡Déjate de hermanos! ¡Hay un agente de seguridad infiltrado entre nosotros! El prototipo original de Arkoral es nuestro as de trueque con el mundo exterior. Pertenece a los invitados. No podemos dejar que los fundadores lo entreguen así como así. Abríos camino a la fuerza. Activad el biosecuenciador. Y llevad el Arkoral al muelle. Allí os esperará un submarino. ¡Lo conseguimos! ¡Tenemos el Arkoral! Y ahora podemos negociar con el mundo exterior. ¡Excelente trabajo, hermanos! Bien, ya conocéis el diseño de la torre. Los barriles de fertilizante están arriba como planeamos. Tan solo tenéis que retener a seguridad en el nivel inferior, pero aseguraos de proteger el detonador hasta que... detone. Bueno, a ver... Tenéis que ganar tiempo para que yo... para que yo... escape. Debo sobrevivir por si hubiera más... más misiones. Órdenes de Chen, lo que hacéis... Bueno, hacemos... Es por un Ark libre, por un futuro mejor. ¡Suerte! ¡Lo conseguisteis! ¡Contemplad nuestro faro! Ahora el mundo podrá encontrarnos. La resistencia de Chen ha salido victoriosa. Y Nechayef pronto traerá ayuda del exterior. Probablemente. Pero con tanta violencia, la popularidad de Chen ha decaído. Incluso entre los visitantes. Pese a todo, el Ark sobrevive. Así como la lucha por un futuro mejor. Bueno, eso sería la historia. Pero, si no la entendiste, te la voy a resumir. Tenemos a las dos facciones. Resistencia que se centra en escapar del Ark. Que combaten contra las facción de seguridad. Porque esta no quiere perder más ciudadanos. Debido a que creen que escapar del Ark. Significa una muerte segura. Y que muchos ciudadanos más podrían imitarlos. Al final logran enviar un equipo fuera del Ark. Hacia un destino incierto. Ahora, normalmente yo les explico. Sobre el gameplay del juego. Y sus características. Pero, resulta que el juego tiene un video. Que explica muy bien todo esto. Así que veanlo. Está demasiado interesante. Reglas básicas. El siguiente informe puede salvarte la vida. Puedes jugar a Brink de tres formas. El modo campaña narra la guerra civil en Ark. El modo libre permite jugar esas misiones en cualquier orden con ajustes personalizados. Los retos te ayudan a mejorar tus habilidades en escenarios diseñados para ello. Obtendrás puntos de experiencia por tus éxitos. Como completar objetivos o ayudar a tus compañeros. Así subirás de rango y accederás a nuevos trajes y habilidades. Solo podrás desbloquear nuevas armas y accesorios completando retos. Para vencer, tu equipo debe completar objetivos. Y para ello, debes tener la clase correcta en el momento correcto. Los soldados pueden completar objetivos de destrucción usando explosivos. Recargar la munición de los compañeros. Y lanzar molotovs. Los espías pueden colocar dispositivos de pirateo. Disfrazarse de enemigos muertos. Y detectar minas enemigas ocultas con la mira. Los ingenieros pueden completar objetivos de construcción. Colocar minas y mejorar armas. También pueden desactivar minas, explosivos y dispositivos de pirateo. Los médicos pueden mejorar la salud de los aliados. Y entregar inyecciones reanimadoras a compañeros y objetivos abatidos. Puedes cambiar de clase en un puesto de mando aliado. Cuando se captura un puesto de mando, este bonifica a tu equipo. Tu visor te avisará cuando tu equipo capture un puesto de mando. El estado del objetivo principal de tu equipo se muestra a la derecha en amarillo. Las tareas secundarias aparecen debajo en azul. Mantén pulsado TAB para acceder a la rueda de objetivos y ver los objetivos disponibles. Elige uno y suelta TAB. Tu nuevo objetivo aparecerá resaltado en el mundo de juego. Una vez alcanzado, deberás interactuar con él durante varios segundos para completar el objetivo. En la parte inferior izquierda, verás tus habilidades especiales y la barra de suministros. Para equipar una habilidad, pulsa la tecla correspondiente. Al usar una habilidad, gastarás un fragmento de la barra de suministros. Esta se irá recuperando con el tiempo. Tu clase y salud actuales se muestran en la esquina superior izquierda. La salud se regenerará si te alejas del peligro. Si pierdes toda tu salud, quedarás incapacitado. Puedes esperar a un médico o reaparecer cuando el contador llegue a cero. Los médicos lanzan inyecciones que te permitirán recuperarte. ARK es un lugar peligroso, así que es mejor moverse que disparar. Mantente cerca de tus compañeros y juega a los retos para pulir tus habilidades y desbloquear potentes armas. Encontrarás videos de entrenamiento más detallados en el dosier, en el menú principal. Sigue estos consejos y ganarás la guerra. Hermoso, la verdad. Ya quisiera que otros juegos se dignaran a explicarte de alguna manera similar, pero no. Ya dan por sentado que sabemos las cosas, a pesar de que luego, aparte, agregan cosas nuevas o ponen menús muy poco intuitivos. Aparte, algo que me gustó y que agradezco es la característica más novedosa, que fue la introducción de las físicas de parkour para desplazarse en el escenario. Algo nunca hecho en los FPS hasta entonces. Ya después ya tenemos otros juegos, pero... Enbring utiliza los controles, obviamente, de disparos familiares a los que estamos acostumbrados a un shooter en primera persona. Y agrega, pues, la nueva función del botón Smart, que es un movimiento suave en terreno aleatorio. Este término lo acuñó Bethesda. Sé que suena tonto a Smart, pero bueno, así está. Cuando mantienes presionado el Smart, el juego evalúa dinámicamente a dónde intentas llegar y lo hace realidad. Si eres un veterano experimentado en el FPS o alguien que recién comienza, podrás tomar decisiones más inteligentes durante tus acciones trepidantes que rememoran a los movimientos de Mirror's Edge. También, algo muy importante que mencionar, es que el juego mezcla bien el modo campaña, el cooperativo y el multijugador. Y estoy consciente de que existen varios juegos que te dan algo similar, pero este lo hizo muy bien, incluso antes de que lo hicieran bien otros. Bueno, algunos incluso hoy no lo logran hacer tan bien, pero ya ahorita. Por ejemplo, ¿te acuerdas del primer Titanfall? Que tal vez ni te acuerdes de qué trata su historia porque no la pude implementar bien. O Overwatch, que tiene que crear animaciones externas al juego. Pero bueno, por eso yo entiendo que las misiones son algo que ya habíamos visto antes. Que si proteger a Ren, destruir esa puerta, vamos, son cosas que ya hemos visto antes. Pero yo entiendo que aunque no han inventado nada nuevo, al menos la fórmula funciona bien en este título. No se pierde ni se diluye. Lástima que incluso a hoy, muchos títulos no logran hacer lo mismo. Les cuesta mucho. Eso sí, el cooperativo sí se siente un poco diferente a títulos como Call of Duty, donde según hay que ser un buen equipo, pero casi siempre sale mal o no cooperan en general la gente. Obviamente esto va cambiando tanto si juegas con amigos o con desconocidos. Sin embargo, aquí las opciones sí te hacen necesario estar unidos para ser imparables. Y eso créeme que se siente raro, no en un sentido malo, sino porque yo entiendo que hay muchos jugadores que sienten que ellos son capaces de acabar con todo y no necesitan de otros. Pero en este juego, sí o sí, las mecánicas del juego requieren que cooperes. Porque si no, no la vas a poder armar tú solito. Porque sí, yo entiendo que hay gente muy buena, profesional en esto, no lo voy a negar. Pero hace que luego se pierda mucho el sentido del cooperativo. Operativo, no tiene sentido. Aparte de las clases y habilidades, hay otras características que es el cambio de aspecto. Y no me refiero a lo estético como es lo normal en otros juegos, sino a lo físico. Ya que contamos con tres constituciones físicas. Un cuerpo normal, el gordo, el flaco. Estas cambian tanto nuestra movilidad, resistencia y armas que podemos utilizar. Eso sí, no te preocupes por cuál te agrade, ya que no afecta en las clases y habilidades que podemos utilizar. Además, la podrás cambiar en el menú cuando quieras. Y eso es muy bueno. No como en otros que no le dan la importancia a esto. Eso sí, tú te adaptas a la que tú más te guste. Vas eligiendo, vas probando y te permite adaptarte a una situación. Claro, puede que encuentres una que te guste más combinarla bien, pero eso dependerá de ti. Algo triste y que debo admitir es que tras un favorable periodo de hype por parte de la prensa en su momento, el juego tuvo un éxito de lanzamiento con buenas críticas hacia su modo multijugador, pero criticaban negativamente el modo campaña y lograron, por suerte, una gran venta, alcanzando casi 2.5 millones de unidades vendidas. Sin embargo, pronto los jugadores comenzaron a ver problemas en el diseño, los controles, la poca variedad de escenarios, además de una terrible optimización en la versión de PC, que llevaron a que el juego se ha catalogado como aburrido y el número de usuarios activos decaerá rápidamente tras el primer mes, quedando solo una reducida comodidad de fans jugándolo y que todavía fue reduciéndose más y más y más. Claro, por suerte, hoy en día, sorprendentemente también, el juego sí activo y es gratuito. En serio, pueden descargarlo de Steam sin ningún problema. Eso sí, claro, no voy a negar que incluso a día de hoy el juego no tiene más, es un juego muy bueno, pero que, por suerte, creo que ya han arreglado la mayoría de los errores, y es muy jugable. Eso sí, lo puedes jugar tanto online como en campaña solitario, y de hecho, no te pide estar conectado a internet, lo puedes, como te digo, en campaña solitario. Obviamente lo van a jugar los bots contigo, pero hasta cierto punto ya no están tan mal como en su momento. Yo recuerdo que estaban bien mal y era un poco raro, pero obviamente se disfruta más con amigos. Claro, es un poco ya difícil porque no muchos lo juegan. De hecho, creo que existe una comunidad, pero es muy reducida. Generalmente solo es para juntarse a echar unas cuantas retas, pero no es que vayas a encontrar partida, luego, luego. Pero no te niego que tampoco es tan tardado. Sí vas a encontrar, porque hay gente que lo sigue jugando, como vuelvo y repito. A la vez me da un poco de tristeza esto, porque el juego es bueno, tiene muchos aspectos increíbles, pero fue muy mal recibido. Y claro, algo que no me ha gustado es cómo se atrevieron a hacerle tan feo a este juego. Ah, pero sin embargo, a Overwatch, no hombre, cómo lo alabaron, ¿eh? A pesar de que a este lo hicieron feo y horrible, pero bueno, ¿qué quieres que haga? A veces duele, pero por suerte hoy Overwatch está pagando. Sinceramente, es un juego que sí te recomiendo jugar. De hecho, es gratuito, no creo que te quite nada. Así que adelante, no pierdes nada por intentarlo, literalmente. No hay nada que perder. Dale una oportunidad. Puede que hasta encuentres un juego que te encante. Sé que no tendrá unos ultra gráficos como los que actualmente vemos, pero la verdad corre muy bien. Y para ser de 2011 está muy bien hecho. De hecho, viene muy completo. Claro, es una duración muy corta, ya que la campaña es excesivamente corta, tampoco tanto, pero sí te la puedes pasar rápido en una tarde. Con unas 3-4 horas ya está hecho todo. O 5 si te pones incluso a hacer otro tipo de misiones ahí. Pero bueno, lo importante es que te diviertas tanto tú o con tus amigos. Y bueno, eso ha sido todo por esta semana. Yo espero que les haya gustado. Sinceramente quise traer este juego porque en su momento me pareció una desgracia lo que le pasó. Tenía mucho potencial, pero ahí se quedó. Dale like, suscríbete, deja tus comentarios qué te ha parecido el juego si ya lo habías jugado antes. O si nunca lo habías oído escuchar siquiera. Y le mando un gran saludo a todos, a mis suscriptores, a las personas que me ven. Yo soy Sarnath. Hasta luego.